Vamos a hacerlo, oye como dice ahora, que esta es la historia de Margo, Margo la sofoca ahora. Vamos a ver, dale, cante conmigo, dice. Y voy a hablar de Margo, romance que dueó, toda una historia de amor, muy rara, solo sabe la Habana. La verdad que era bella, pero solo pensaba en ella, otra más con sueños de grandeza en la Habana. Oye como dice Chau, si yo la veo por ahí, me voy tumbando, si me está llamando, sabe como yo le digo, déjala que siga andando, si tú la ves por ahí, vete bajando, vete caminando, si me está buscando, dice, déjala que siga andando. Vamos a ver, dale. Dale, cántalo, oye. Y a Margo terminé, pero adivinen qué, ayer me la encontré, caminando sola por la torre, dicen que me llamó. En cuanto llegó, en cuanto llegó, y que nadie respondió, Margo, esa niña fue lo bueno. Si yo la veo por ahí, me voy tumbando, si me está llamando, conmigo, no, 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 déjala que siga andando, caminando. Si tú la ves por ahí, vete bajando, si te está buscando, déjala que siga andando. La mulata es alta y le gusta mi bachata, le encanta el Red Bull y la cervecita en la taza, se la mansa, cualquiera la sigue, pero no te prive con la morena del Caribe. Cambio, bueno sí, tú lo que estás loca, va a formar el relajito, va a formar lo de nosotros, va a cogerlo contigo. Tú lo que estás loca, va a formar el relajito, va a formar lo de nosotros, va a formar lo de nosotros, va a formar lo contigo. Si yo la veo por ahí, me voy tumbando, si me está llamando, tú sabes como yo le digo, déjala que siga andando, si tú la ves por ahí, vete bajando. Si tú la ves por ahí, vete bajando, si te está buscando, dice, déjala que siga andando. Vamos a ver, dale. ¡A los lobotitos y a los barribotes! ¡Gracias!